¡Ey! 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 ¡Sí! Vamos a continuar adelante jóvenes Más al rato el tema de Dos en Uno Naturalmente Vamos a saludar a toda la bandota Ok, que buena onda que se están Organizando todas las bandas Por cuatro años Orgullosos Amantes representando A San Felipe del Progreso Llegó la raza loca Anarquía noventa y nueve Chicos locos Panchitos de la trece Arratea, Iván, Ramón Mister qué, Mister Ángel Colonieros trece ¡Felicidades! ¡Ahí va! Ahí están para mis cuatachos Los primos de la veintiocho Para Carlos, Pepe, Jorge, Jesús, Adán Israel, Arturo, Edwin Y el saludo especial para el niño La niña de hermosura para Sandy Para ti De ese famosísimo Juanito Todo apoyando hoy, mañana y siempre Sonido Sonido Boston Esta canción fue Pensando en ti Cecilia Pérez Este tema fue dedicado para la hermosísima Gabriela de parte de Edwin Para la hermosísima La hermosísima Griselda Hasta allá Hasta publicidades barrios Todo mundo bailará Esta canción fue Se llama Cecilia Pérez Se titula Bebiendo Bebiendo lágrimas Chocabun ¿Ven a bailar? ¡Ven a bailar! Qué guapa Lo César Hoy Y el grupo La Ney siete Él está tomando a olvidar Pero este vino a mí me sabe Me sabe amargo que ha de ser Lo que le ha dado ese mal Mi sangre y mi culpa caen Legión extranjera, colonieros 13 Alba, Toby, Molusco, Antonio Chiripo, Alberto, Arturo, Magalí Chavito, Perra, Chico, Sague ¡Qué gran gracia! Te pierdo lágrimas ¡Qué cosa! Te pierdo lágrimas Tenemos un compromiso, tenemos una misión Apoyante, sonido bosón de corazón Niños caribali Borrachitos forever Pequeños amigos Pagos del barrio Pequeños fanáticos Niños abresura Colonieros 13, OBF La banda sin hígado Hijos del caos Hoy mañana y siempre sonido Otro pedacito de este tema que me gusta ¡Ahí! Por el amor a mi patria Por el amor a mi bandera Por el amor a mi banda Pequeños amigos Es la banda más chingona De toda la unión sanidera Niños sabrosura Niños sabrosura La clima Publicidades de Perruís Inglesitos Plus Charlie Pablo Luis Sensación traviesa Con mis lágrimas yo quiero brindar ¿Qué dice? Te pedimos señor Que nosotros Unos arbaritos Gocemos siempre de saludos Y con sedas La gracia De tu protección Ese Fiver Pox Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas Pequeños Bebiendo lágrimas Porque nos gusta desafiar La distancia Bebiendo lágrimas A cualquier frontera Solo para apoyar A la hermandad solidera Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas Razas loca Alarquía 99 Banchitos de la 13 Angelitas de la noche Y los colonieros 13 ¿Qué cosa? Hoy Y el grupo La 27 Para la neta Que se robó Mi corazón Ella se llama Edil De tu enamorado San Peter Chozo De los Jardes Con mis lágrimas Felicidades princesa Karina Hoy en tu libre año Te amo Te amo Adiós De tu niño fantasma Club 300 O sea Con lágrimas ¿Cómo se llama? Sufro por tu ausencia Sufro por tu amor Tú eres mi encomenda Y lo quiero Es llegar primero Para darte mi amor Sincero Y a mil chicas Ya va Hoy va a ir a diciembre Todos los chicos locos Activos BBC Eduardo Iván Y el niño Vamos Lágrimas Hasta para los chicos locos Y va a colar Los niños Chavis El bebé Pequeños fanáticos Publicidades Barrios Y sonidos Me tengo lágrimas Me tengo lágrimas ¿Qué dices? Para el lotes Papa Lucho De su hijo Bien Luchas De su hijo Bien Sonidero Mr. Pancho Poloneros 13 Festejando su aniversario Lágrimas Se va Lágrimas Se van las lágrimas Lágrimas Para ti Amorcito Elizabeth Levia Dos Sonido B-b-b-b-b-B-stone B-b-b-b-b-b-b-stone ¡Suscríbete al canal!